Nuevamente en Arroyo Dulce que sorprende a la gente de Pergamino porque Arroyo Dulce responde. Miren la cantidad de gente de Arroyo Dulce que hay un aplauso para eso, por favor. Gracias, gracias a todos por estar presente. Gracias a toda la gente, por supuesto y principalmente de Arroyo Dulce que siempre nos acompaña. Principalmente quiero, porque hoy vamos a reinaugurar y digo reinaugurar porque este ya fue el local de la anterior campaña pero vamos a reinaugurar el local y reinauguramos, por supuesto nuestra nueva alianza Juntos por el Cambio. Así que yo quería que dijimos con Daniel en primer lugar, por supuesto, saludar a todos y agradecer a todos pero principalmente a los que están siempre porque como siempre decimos sin militancia no se puede seguir y acá hay gente que está permanentemente, que tiene ese entusiasmo, que le pone ganas, que viene, que trae las cosas, que ayuda, que va, que viene como Hugo, como Gregorio, como Mario, como Luis, como Marcela y Raúl, Hugo, el otro Hugo y me voy a estar olvidando seguramente de alguien que no veo. Si me estoy olvidando, levante la mano, Rosa, ¿dónde está Rosa? Bueno, gracias a todos, Mingo, gracias por estar, gracias por acompañarnos. Hoy tenemos además de los candidatos, algunos que ya conocen y otros que van a conocer, que se van a presentar, contamos con la agradable visita y bienvenida del Intendente de Pergamino, así que los dejo con él que va a ser mucho más interesante que escucharme a mí. Javier Martínez. La verdad que le agradezco la invitación, les traigo un saludo de nuestro Presidente, de nuestra Gobernadora, que permanentemente están al tanto de la tarea que se hace en el interior de la provincia. Acompañar al equipo de Daniel y a contarles un poquito que la elección que se aproxima no es una elección más. Desde que reiniciamos la democracia ya por el año 83, vamos a vivir ahora la elección más importante para nuestro país, para nosotros, pero sobre todas las cosas para nuestros chicos, para el futuro de nuestros chicos. La diferencia de los planteos políticos tiene que ver con lo que vivimos en el pasado, más nosotros los bonaerenses, lo que vivió la provincia de Buenos Aires en el pasado, lo que vive en el presente y lo que puede vivir en el futuro, siempre teniendo en cuenta que hay cosas que se pudieron resolver en estos tres años y medio de gestión de María Eugenia y hay cosas que faltan resolver. Pero sé que las cosas sensibles, los temas hidráulicos, aquellas cuestiones que a nuestros vecinos le afectaban tanto cuando llovían 50 o 60 milímetros, aunque le parezca mentira, pergamino y quizás no esté pasando lo mismo en varias partes de la provincia, con 50 o 60 milímetros nuestros vecinos empezaron a tener agua dentro de su domicilio. Bueno, a esos vecinos hoy la vida ya le cambió, digamos, esas son de las cosas que se lograron hacer y que podemos obtener como cuestiones muy positivas nuestras cuestiones.